esta tarado hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de luz de oscuridad con la mouse sin nada mas vale esta el inclinado afuera se va a ir cuando sea de dia supuestamente ya es de dia asi que me piro no me piro una muh ehhh bueno, menos mal que lag ehhh ok vamos a un pequeño pequeño o no? tenemos un problema del tamaño mas o menos de un ahi esta el inclin y dos tres grifos muy bien muy bien, se van a parar no, tu no, tu no tu no, tu no vale, de poco chicos de a poco de aqui consigo 2 inclin muy bien y uno ojete y este que me pego de abajo macho, cada vez que te pega uno de estos se hace de cuenta que te va a matar vale no pasa nada ahora el ojete perfecto cuanto voy a estar aqui matando a estos tipos? esperen que voy a comer que me dejaron medio para allá vale comemos vale, no pasa nada vamos a tratar de salir vivos de esta no es que no lo que ufff el enderman ese se teletransporto acaba de darme un laga ahhh barra el lagazo de la muerte de la muerte encima muelo encima de un montón de porquerias saben? digo yo no ah dios vale era control no, como era control vale esto fuera, esto fuera y esto fuera mas facil asi that command que? que yo no tengo permiso a sacarme cosas de alimentario pero que dices este loco vamos a sacar esto de aqui esto de aqui y esto de aqui nos piramos como me voy y que no hay ningun jugador parece ser cerca me deja que es esto? ash del traje que me hace vale, tengo dos tipos distintos de huesos negros uno es de del improving minecraft una roba si uno es del improving minecraft y otro es el thinkers mod seguramente que nos metamos en improving me acaba de disparar el esqueleto desde alla? mandame un saludo en el video te lo mando haru te lo mando o tengo un pequeño problema y es que me veo volver a morir ese cabron me agarra eso fue el eso fue el skype muchachos eh? eso es esto vamos a ver aqui vamos a ver aqui echando leches vale, voy a vivir aqui ok eh me parece un lugar bonito puedo construir una casa tal vez al borde de una montaña para si no me vienen tantos bichos de costado voy a tratar de matar a este sin que me mate por favor cuando le pegas un enemigo se te viene todo todo un enemigo alrededor tuyo se te viene al aire no? vale estos tipos vale no pasa nada ehhh 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 whatnot esto pasando ya se estan mirando hacia acá experimenta que me están disparando de mi genial, yo que hice para tener, ese me parece un lugar excelente para vivir chicos o sea, super 3 bio más en el medio voy aquí y quiero jugar voy a jugar me puse me voy a tener que grabar este episodio ir a contestarle al señor que no me contestó cuando yo le hice la llamada recién estoy viendo de que no se me no se le suban los aires a los bichos que tengo alrededor y me quieran matar, vale? se me moverán las entidades en 20 segundos perfecto como que este dejó de ser un buen lugar para vivir ¿no? ¿por qué? ¿por qué el único lugar que digo? este lugar voy a tener el lago de contaminación de sangre perfecto perfecto además por ahí me sirve por vámonos de aquí a un lugar un poco más está el witchery también ostras ostras pues bueno es un pack de mods completito como tiene que ser vale, aquí hay mucha oscuridad pero es una cueva pero no quiero ir a no quiero ir a donde hay contaminación ¿saben? problemas me estoy aca ¿es una casa? ¿de alguien? ¡ah no, 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 no! es una es una dungeon con TNT que arriba puede tener un cofre es una dungeon que tiene TNT pero también puede tener un hermoso cofre y que a mí los cofres me vienen perfectos ¿me siguen? ¿en serio? ¿hasta aquí? demonios vamos a hacer una escaladita rápida antes de que esas muchachas que están por allá sigan viniendo ¿en serio? ¿desde dónde me van a perseguir? vale esto era por afuera voy a tener que subir despacio y arriba de todo esto si me da algo la casa aquí arriba si te guste o no no creo vale por aquí había un cofre que tenía una señal de arresto con TNT vale no la gas no puedo abrir este cofre me cacho en 10 por favor no puedo abrir este cofre vale tiene que ser eso de ahí abajo es un pressure plate si me dejan picar tranquilo me puso todo el tonto en Minecraft de repente vale quitamos esto 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 tengo que quitar toda la redstone de alrededor de este cofre vale porque ahí abajo está la TNT obviamente creo que ya no puede llegar otra señal de TNT igual de redstone igual vale abrimos esto no se accionó nada no perfecto tenemos Luke Amulet amuleto de suerte nivel 1 ha desaparecido el amuleto de suerte me parece vale tenemos amuleto curset super conmigo dice cooldown defuse disminución de kudan tungsteno tenemos tenemos una rienda ¿la rienda era? cuerda ¿no? ¿me llevo esto? no parece que me va a tomar vale perfecto chicos creo que aquí había algo más pero no recuerdo que era y que creo que todo vale es una escalera nada más ¿no? o sea no hay otro cofre nada perfecto vamos a salir por la puerta por encima que lechazo me acabo de ver por aquí chicos yo vine por allá vamos a hacer vamos a traspasar un bioma más o menos dame y regadera ¿cuál? dime cuál hueá hueá como como oigan no sé donde donde este parece un buen bioma oigan lugar tripartito sobre una colinita un par de arbolitos les gusta a mí me parece perfecto para empezar a hacerme una casilla es episodio 3 y todavía sin un lugar para vivir bueno creo que es uno de los de los comienzos más lentos que he tenido en una serie también o para ahí más o vino por aquí no sé más bioma contar pues me tengo que ir de aquí eh 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 ah me está persiguiendo muy bien por aquí yo estuve o sea este es el lugar de donde vengo muy bien la mano muy bien súper inteligente lo tuyo la mano o sea vamos a irnos para allá entonces o allá por allá a ver si encontramos un lugarcito bueno lo del bioma contaminado tampoco me viene tan mal pero no tengo que cargar el chum ¿saben? porque cargar el chum de un bioma contaminado es como jugárselas por ahí dije 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 ojo dije dije que hueá también mi regadera bueno falta que le ponga si no las puede sacar de mis muertas y congeladas manos no está de bueno no me entiendo así no me entiendo así vale lo que voy a hacer en este es un árbol magnífico vale creo que puedo pueden estar por aquí no me parece un mal lugar y otra que no haya más tierra contaminada de esa a mi me vale creo que me voy a ir arriba aquí arriba si ahí arriba me parece un buen lugar además hay de esta florcita del botania un lugar ríspido acogedor no acogedor confortable es lo mismo ¿no? es un sinónimo uno o el otro esas plantitas más largas me olvidé que hay que sacarlas por un cizalle vale o con el cuerno el cornete vale más o menos hasta el episodio 20 o 15 quizás porque no creo que solo creo que voy a ir más rápido aquí o ahí voy a montar un tantico los chunks ahí o aquí definitivamente aquí va a ser aquí vale ahí son zombies eso es lo que es es una cascada perfecto quiero esto quiero florcitas del witchery lo vamos a conseguir fácil ¿no? y eso también y esto también ¿qué no quiero? no quiero polvor ahora vale más semillas del witchery perfecto si se agarran perfecto vale vámonos para acá esos son patos o pato verde o sea pato verde no quiero probar los huevos de esos patos deben de ser horríficos o hay una nube tengo que hacer esto rápido chicos bueno pero tengo que vivir arriba ¿cierto? si me hago una casa en la saliente está perfecto ya sé dónde hacerme la casa en la saliente de una montaña superfect my baby claro el tema es que necesitaría madera vale vamos a buscar rápido madera que sea de tronco de árbol cualquiera este me viene bien y vamos a sacar un montón de madera ¿vale? nos vamos bien arriba ¿cómo que conocí un perdida? dégueme cuenta cabrón ostras bueno nos vemos en un ratito vale chicos y estamos de vuelta Peri está de fondo hola Peri que pasa todo bien te dije si te quieres quedar de fondo es quedarte de fondo no mutearte sabes le dije literalmente esperé yo a la presentación mínima chicos no he seguido en el lugar donde estaba haciendo el video porque fue conectarme y aparecieron un montón de creepers con muchas cabezas señoritas bonitas como que irse desconectarse cerca de un bosque en este servidor no cunde sabes no es lo mejor bueno explícanos tu situación y lo que estabas comentando antes que había gente que conocías que estaba conectada y que estaba jugando con ellos ah literalmente soy soy team de martin martin pero y del admin también somos tres nada más a la verdad no somos muy eso es hipo chicos no le pasa nada no es miedo mejor dicho vale no pasa nada yo antes jugué creo que fue terraria si el mismo mod el de la oscuridad pero con el gru sabes que era aquí es un poco un poco más feo porque aquí no no te mueres de un lechazo sin darte cuenta que te dicen antes de que te vas a morir pero el tema es que te viene muchísima gente es el apocalipsis estoy volando hace media hora literalmente por cierto ya te hablaron de del modo historia a ti si pero lo que a mi no me gustó es que literalmente me lo hicieron y abrieron el servidor antes de tiempo a mi lo que me dijo era que quería saber la opinión de los usuarios antes de como se dice de abrir bien el modo historia el dueño me dijo que no quería no quería empezar eso porque por la historia la misma historia con la que se hizo el servidor es que triunfó la oscuridad y de por sí los que elijan el bando de la luz podían tener cosas menos chetadas eso es lo peor ok esto me hace verdad algo que esto fue hace mucho pero esto te lo cuento es uno privado porque no punde contárselo a otros otras 300 personas no que cree que cuente que hace hace tiempo existió una tipo historia así pero fue digamos que reinio el bien pero en ese tiempo era una historia que el mal tenía que dar la vuelta y yo era del mal y es tipo un run nada más que carmasiti más que nada no 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 existía por favor no existía que no no mi feto era muy bien que que cuantos años tiene feri 41 muy buena esa o sea chicos para ustedes peri los conoce y ahí empezaron a existir antes de peri no eran nada muy buena esa no eran fetos nada ñomo con respeto a todos los fetos de Lu siempre siempre con respeto no sabes quien te puede llegar a aparecer y dice yo soy un feto y hablo el nombre de todos los fetos ¿sabes? no sé en youtube el otro día no sé me quejé de de gente que explotaba casas o cosas por el estilo no me acuerdo bien de qué fue y me de 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 gente que quemaba que piromaníacos me quejé de los piromaníacos en un video y no va uno y me dice yo soy piromaníaco y tienes un problema conmigo claro yo le digo no no señor no pasa nada no quiero que me queme la casa pero bueno así de risa la gente está muy mal ¿resentiste cuenta? mírame la cara en youtube en youtube es muy difícil hablar sin que alguien en algún lado se sienta dentro todo espero que te guste reírte porque creo que me voy a matar ¿vos mataste? uy casi o sea yo tengo una cola de gente fuera de la casa que he tomado ¿sabes? no sé si la quieren tomar ellos o me están queriendo me están mira me está haciendo un cara y señal ¿qué? ¿por qué? o sea me asomé recién y no había tanta gente me vuelvo a asomar y hay cinco más qué guay voy a poner un bloque en la entrada porque la puerta me parece que no va a aguantar si acaso por cierto hay zombies que cavan y zombies que tienen TNT en las manos si que luego pueden explotar ya luego no ah muy buena esa muy buena esa bien la mao bien la mao quiero que te diga algo a lo de TNT explotar en un cofre que casi no ah y que nada capaz que tenga el pico de ¿alguna vez tú tú leíste el cuento casa tomada? de cortaza creo que es alguien por el estilo no no te digo no pero escucho que sin un grito que quiero correr vale el tema empecé está está Martin empecé empecé con con media casa y con una casa entera y ahora tengo media casa ¿sabes? no Martin no está contestado me acaba de mandar hola quizás desde el celu ¿sabes? ah no en Skype ah en Skype sí ah no es que estábamos hablando por discos con él vale voy a al discos me peta con Minecraft no sé sí sí por eso le dije a él que no ibas a estar como pudiste al aldeano no no vayas a abrir la puerta a tu cabezón eh al aldeano eh pero le están apegando a un aldeano a través de la pero bueno a una puerta no a través de la pared y es peor ¿sabes? ¿sabes? ¿cómo se llama este? a ver qué tradeaba antes de que muera así como risa por dos diamantes una bota de cuero ¿sí? sí menos mal menos mal que te mataron macho joder he escuchado de gente estafadora bueno pero puede ser peor puede concorarte por cinco diamantes un pedazo de cuero también había uno que hace eso había uno que hace eso se le llama estafadores sí pero yo lo tuve en un subida cuando jugaba así normal cualquier cualquier parecida con la realidad es pura coincidencia ¿no? no que te crees inviadores de autos yo todavía no me puedo creer cuando yo voy a comprar algo cualquier cosa ¿no? en la vida real sí y es muy difícil que no me estacen pero no con cosas simples con cosas complicadas es que te ven la cara de guapo y listo ya está boic ¿qué? eh water integration channel del agri-craft pero yo quiero cuencos de madera o sea ¿por qué? porque sí porque le gusta así ¿qué es esto? no sé voy a decir algo pero mejor no un gran pedazo de de tres kilómetros de largo ¿no? 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 no 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 muy bien eh chicos tenemos parece ser inodoro urinal elijanos qué es eso qué es eso qué qué queda tengo o sea quise hacer un cuenco y me salieron seis inodoros antiguos ¿vale? pero es muy parecido a un inodoro que tenía mi abuelo ¿cómo? ah no ahora los inodoros se fusionan ojo qué bueno ¿no? ¿por qué no tienes? ¿estás aquí ya? sí muy bien no no abra las puertas ¿todo bien con la zanahoria? ¿querés una? una por favor esa no una tengo como dos stack sería bueno si lo agarró de suelo ¿no? ahí está perfecto ¿sabes que te viniste aquí y no creo que pueda tengo home y tengo warwick tranquilo ¿y tienes warwick? warwick warwick ah warwick tengo un bloque de diamantes esto me servirá para soportar cinco golpes de lo que yo están rompiendo están rompiendo están rompiendo ¿no es cierto? mira cabrón ¿cabrón? ¿cabrón? perfecto cabrón vale yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes de que venga ¿vale? ah y por cierto yo sigo teniendo bueno ya me lo sacaron me dio risa porque en un momento me dieron la capacidad de volar en el servidor y no me di cuenta cuando me la quitaron no es que literalmente te pusieron marrón ahí cuando morir y se te sale mmmm nadie se debe eso eh yo te recomiendo algo que guardes este lugar porque te van a robar las cosas no si ya se ya se esto es solo provisional ¿sabes? igual no tenes un minimapa ¿cómo? no tenes un minimapa no no tengo el minimapa de lo guardado de las cosas joder lo que lo que tienes montado acá ¿hay mucha gente? joder vale si espera que privatizo no 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 gente no hay mobs ah no si mobs si ah si tu quédate tranquilo que me la paso a vos me la paso teta yo chachis chachipi chachis minimo no estas todo como yo ¿eh? ¿cuánto se puede...? ah se pueden clammear ¿cuál es la mobs? 100 chums bueno ¿que me abrís? ah si si ¿ya esta? ¿ya esta? jaja 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 vale se pueden clammear 100 chums si te estan rompiendo los bloques si pueden matarlos antes de que los terminen de romper no pedo no en pedo o no en pedo no en pedo no en pedo de Thumbcraft al norte no se mis zonas son las mejores hay bioma contaminado del Thumbcraft al norte y... bioma bueno del Thumbcraft creo que para el otro lado pero... no se si sea la mejor idea ir no 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 mejor que deteca kick ah pera ui ya se donde para que pueda... para que pueda romper... espera te tengo que tener como fling ya lo se aguanta que yo te envio listo ahí esta ahí te envio click to accept click to accept click to accept don't make new friend request te agregue? te agregó? si que bien que anda este servidor guay eh... listo tengo... ah también tengo trevo trevo? ah si sabes para que son estas cosas? que cosas? los inodoros que tienes ahí atrás cuáles? esto? esto 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 creo que es de la gritar esto es para hacerlo lo mismo que la plantación solo que vas a tener que avanzar y como... como se consiguen cuencos entonces? cuencos de que? cuencos para... porque tengo zetas y quería hacerme estafado de zetas y de pronto los cuencos no se hacen ¿sabes? se hace con los de... a ver... si tengo... yo estoy escuchando explosiones de unas granadas misiles si si son los... ostras peri 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 ¿que paso? ¿tienes espada? si baja tengo de hierro ¿que es no? duro muchachos son dos tienen unos ojos hermosos necesito entender pero justo joder ese teletransporte uyiii era no morir oh dios bueno en serio un detalle si vieras como estoy viendo ese hierro te quedas flipando tu ves que lo pico no? si 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 lo pillaste tardan en salirse los bloques no? no ahora no yo soy el que tiene el act no? lo que pasa es que si te voy a enviar una foto por discos por discos por skype pero luego vela vela pero digamos que no... no digas nada ok? mi peri esas cosas ya no las mande eso queda entre nosotros y luego me dice a mi eh? luego claro no si entre los dos el mas pervertido aqui eres tu si pero y de puto eh? y de puto? quien gana? no a mi no esta bien que como perros calientes pero no soy tanto pfff fíjate lo que te envié eh? despues cuando termine de grabar vale? esta bueno para que te rías duele mucho? no 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 te vas a caer de risa mira que estoy mas de la pancita ultimamente macho eh? miralo si macho tengo miedo de subir y ver que no hay casa sabes? a ver subo y me quedo ahí ya acepto martin? ehhh no se bueno se esta haciendo de bien no bueno voy a trabajar suerte joder tambien mira hasta tienes francotiradores ahi francotiradores? francotiradores mira buena buena crack eh cabron suerte no se deja eso como tienes esto? como tengo que? nada lo de lo de tragic? en una de las anchos de tragic aparecen ahí un montón por donde viene caminando allá mira hay un minotauro ahí un minotauro que no hay ahí afuera sabes? hay una mujer araña con unos bueno te acuerdas el que le pegase? como magumbos te acuerdas el que le pegase en la mina? si esos los tienen magumbos ha venido un poquito de laf no? si mejor un minotauro es que tambien hay mucha gente aqui vale ese es el minotauro y esto para que es? el agrícola vale uff ya vengo voy a sacrificar voy a potear se me qu- ah suerte se me ocurre una idea ostras tu tienes empuje? ah no es que se te lo transporte que no sabias eso? hay un minotauro fuera y una mujer araña y una araña blanca no se me quema buena esa ostras no te lo meten que mal vale tienen el que menos tiene aqui tiene 80 de vida eh buena esa crack gracias voy a feri a tomar un culo comi buenas las sonorias eh yo diria que si tengo una idea tengo ganas de ver la casa que viene asi que como hice en una vieja serie nada mejor que minecraft para saber que no hay límites en este que no hay límites en el mundo se va a ir todo por abajo en efecto pero si no hay porque salir yo soy feliz siendo un topo mira en el lol en el tft no elegí el topo aqui lo voy a poder elegir esta dura la cosa ahi arriba o que? que se esta amazando entre ellos perilla osea se aburren de estar haciendo cola ahi afuera no aguanta no aguanta el posei esto es para que se nos mate que es quien tiene? ah te lo muestro? muy monocromatico no? claro como ahi esta vale creo que esto es no tengo miedo a ver a ver por que acabas de de fecar verde que? que? que carnaquiz bueno pero cada dia me sorprende mas esas habilidades esas habilidades estoy topo estoy muy lego si? osea ahora de fecar verde en minecraft es una habilidad especial lo que hay acá arriba ha montado no hay ni medio número que? metio alguien? una peri negro peri negro peri negros vs policias prevecho de los detalles de sus usuarios eh? que esta pasando allá afuera? se armo se armo la quinta guerra no te recomiendo salir ahi viene una chica falta 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 eh? osea super eh? muy buenas a todos guapissimos ostia pero de donde viene esa leche? eee requiere agente che mi voz se empezó a mover solo vale otros 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 si lag no? usando mag de donde? explícame el angulo por favor atrás atrás había un creeper pero por que me mori usando mag por creepers creepers los enanos los creepers enanos ah vale de 7kb mi tumba? aguanta? sígueme te llené de porquería el inventario no? no lo tengo yo lleno bueno 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 que es esto peri peri me agarraron con unas cadenas y puede subir? no puede subir a la casa peri ya llegamos que es ese ruido? que es ese ruido? bueno estamos dentro de la casa por supuesto suerte crack vale 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 safe bueno mira ya tenemos primero un arleano que es medio idiota bueno bueno eeeeh ok que es el que hace ese ruido? vale las chicas arañas siguen ahí afuera veo al creeper bomba ya veo lo que es lo de las explosiones ya encontré los bichos de las explosiones y a un creeper que pegan a través de los bloques otra vez bueno mira el lado positivo mira el lado positivo tenemos 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 librerías ay creo que no hay nada casi tiempo jejeje que las librerías salen enteras si sale pero son fácil de conseguir no? osea que sale la librería entera? si 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 y luego ya tengo la salida de la mouse vale vale eh hay tirados en el suelo tres bloques negros me muero eh hay tirados en el suelo tres bloques negros hay una bruja disparándole yo me quedaría todo el día viendo como los mobs se matan entre ellos eh si no 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 recuerda que hay un cofre al inicio de todo esto vale si 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 porra ah buena osea Ha! jajajajajajaja voy a buscar No tenia el 2% igual, pero no Vale, voy a ir a buscar las cosas que me sirvan de adentro de la casa y me vengo para afuera O mejor me... Tendría que construir sobre la ciudad, sobre el pueblo este, ¿sabes? Te recomiendo construir en el cielo, eso está diciendo que es en el cielo Si, bueno, eh... ¿Tú tapaste aquí? Si ¿Pero te muestro por hundir? Yo si, ya si, ya si, ya si Porque hay cadenas que se escuchan en cadenas Me hace acordar cuando él iba a... Ay, yo si, yo si que no me doy cuenta Me hace acordar a mi secundario, ¿sabes lo de las cadenas? Porf... Deja no las pones No 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 No, yo te pego No 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 al lado mío ¿y ese? se llama patricio así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio y será así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente para mucho más de luce oscuridad con la mouse y peri en este caso besos a todos y hasta la próxima chao chao vidios